Hola que tal, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso de HTML básico En este capítulo aprenderemos a personalizar texto en HTML Como son negrita, subrayado, itálica y combinación de ambos Bien, vemos nuestro blind text, es la estructura básica que tenemos en nuestro HTML Nuestro navegador, pues no tendrían mucho efecto Bien, para dar al texto la propiedad de negrita o que tenga esa propiedad Se utiliza la etiqueta B, igual con su cierre Si vamos a nuestro navegador y actualizamos el texto, hacemos una negrita Vamos a aumentar un poco más el tamaño Y vemos que se observa mejor el texto dando esa propiedad de negrita Bien, ahora para dar el texto en formato itálica se utiliza la etiqueta I Igual ese tab if con su cierre Si actualizamos y vamos a nuestro navegador Tiene la forma de itálica, un poco cursiva Bien, ahora la propiedad de subrayado es la etiqueta U Igual con su cierre, con la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre Y hacemos el texto subrayado Bien, ahora vamos a hacer el ejemplo de la combinación de negrita con itálica Abremos la etiqueta y cerramos la etiqueta de negrita, que es la etiqueta B Ahora, dentro de esa etiqueta tenía que ir la etiqueta I Que sería itálica, texto negrita y aparte en itálica Bien, vamos a poner el texto que sea en la combinación de texto De negrita, perdón, con itálica Y actualizamos Como podemos ver, tiene la combinación de ambos, negrita e itálica Ahora vamos a ver lo que son los subíndices De esa etiqueta para poner texto como de referencia Se utiliza la etiqueta sub Con su cierre sub Dentro de esa etiqueta va el texto que quisiéramos que se muestre En parte de... como su índice Bien, ahora el contrario, el superíndice es sub Con P Y se cierra Igual, dentro de esa etiqueta va el texto que quisiéramos que estuviera de superíndice Pero regular eso se ocupan cuando quisiéramos escribir fórmulas Pues se llegan a utilizar Bien, hasta aquí el capítulo de personalizar texto No olviden suscribirse al canal Darle like, suscribirse a compartirlo con sus amigos Y sería todo Nos vemos hasta la próxima Bye Bye